Y a todo mundo, aquí viene un típico naso, bien trabajado ese wow de Francisco Ochoa para el mundo. Por cierto, en cuatro completas, Juárez 3, Camargo 2, informa Francisco Gaitán. Venados derrotando a los veneros de Parral, tres carreras por cero después de entrada y media. Las 8.50 de la noche, diez minutos para las nueve. Bajito el ofrecimiento, siguen ahí las firmas de camisetas, cachuchas, de las chicas bellas que vinieron a animar el día de hoy Guido Holguín, la chica Televisa Deportes Multiplataforma, que es de Chihuahua y que ha triunfado ciertamente en los medios de comunicación a nivel nacional. Ahí firmando. Machucón la pelota de faula hacia atrás, por encima de la morida del fútbol, de la constelación visitante. A Claudia Valles, a Mari Soto, a Edgar Esparza, a Gati Meléndez, Martín González, a Cinta Coronado. Se han comunicado para mandar mensajes a Oscar Larry, Estrada Valles, Arel Cárdenas. El saludote. Al fotógrafo Alejandro Aguirre, ¿lo conoce usted? Al Conguita le enviamos el saludote especial. ¡Golado! ¡Sin modo, otro error para el equipo de los goles del Ginagas, competido por Jaime Dutamante Pecó! En vez de atacarlo, llegó el desperador Juanse volteado. ¡Golado!